Me parecería que está abierto. Vamos, vamos. Parecería. Mirá que lugarcito, Shoba. A vos que te gustan estos, mirá, mirá. Estamos yendo a un pozo, Shoba. Acá no es Urubí. Mirá quién tengo acá. Mirá que lugarcito, por favor. ¿Eh? Espectacular. Mirá por dónde pasó. Mirá lo que lugarcito, Shoba. ¿Qué crees? Mirá, Juana. Mirá preparando todo, Shoba. Qué fenómeno, Juana, boludo. Mirá cómo pesca, boludo. Acá te va a clavar el cuchillo, Juana. Lucho, ¿te gusta el lugarcito acá, por acá? Esto es espectacular. ¡Mirá! ¡Ah! 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 Les estaba, vos sabés que les estraigan por besos. ¡Para, para, para, Lucho! ¡No, no! No lo toqué, Lucho. No lo toqué, Lucho. No lo toqué, Lucho. Cuálese. Les estaba por decir, guarda que no se nos meten un dorado adentro. Ahí lo tienen. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hacemos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llevamos, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Juana, cuidado! ¡Para! ¡Cala, coña!